Me desperté tempranísimo para empezar a grabar con la mala suerte de que los servidores estaban caídos y a pesar de que tenía la actualización descargada, no pude jugar. Pero no importa, tenemos gameplay en el mapa nuevo. ¡Gracias! ¡Aquí hay un enemigo, no pudo! ¡Gracias! ¡No hay más segredos! ¡Spike bajo, mid! ¡No se puede dar al camino! ¡No se puede dar a algún lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay uno ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!